Yo estaba pensando en cómo uno, al verse atraído por una persona, por un lugar, y ser una atracción muy fuerte, acaba deformando su forma de ser. Mi trabajo gravita en torno a la singularidad tecnológica. Lo abordo desde varias ópticas. Siempre he tenido una fascinación por la ciencia y la tecnología, al igual también que por el arte y la humanidad. En mi trabajo acabo haciendo analogías y creando conexiones entre temáticas que parecen no tener relación alguna. Y la verdad es que a veces realmente no la tienen. Soy Jorge Ledesma, artista panameño. Comencé a hacer arte desde muy temprano. En mi familia siempre ha habido mucho arte. Mi tío es director de la Arquesta Sinfónica Nacional. Mi padrino es pintor de artes plásticas. Mi papá, que también estudió arquitectura, muchos músicos. Entonces en mi entorno también siempre hubo mucha música. Dentro de mi carrera de arquitectura, tomaba muchas disciplinas dentro del Instituto de Arte. Dibujo anatómico, perspectiva de acuarela, litografía. Pero también dentro del laboratorio de arquitectura, donde se estaba comenzando a trabajar con CAD. De alguna manera hackeaba el AutoCAD para hacer cosas diferentes a paredes y puertas y ventanas. Pero para mí eran experimentos. Para mí eso no era arte realmente. Creo que fue alrededor de 2014, 2015. Yo vi en Instagram algo que se parecía con los experimentos que yo estaba haciendo. Y veo entre los hashtags y toco generativo y me salen muchas otras cosas. Y yo dije, wow, lo mío es arte. Y tiene un nombre. Es arte generativo. Me pareció muy interesante esa cuestión de no tener el control total sobre el resultado de la obra. Y creo que tiene que ver también un poco con mis frustraciones dentro de mi práctica como arquitecto. Mi proceso inicia siempre con un concepto. Una idea, una inquietud, algo que quiero entender mejor, un tipo de obsesión, alguna cosa. A veces hasta escribo un par de oraciones, un texto. Y luego agarro un lápiz, papel, mi libreta y comienzo a plasmar gráficamente. Y una vez tengo esto un poco más desarrollado, entonces paso al código. Esta serie hace una analogía con las fuerzas gravitacionales que deforman los planetas. Si pensamos, por ejemplo, Demos y Phobos, que son los satélites naturales de Marte, se van a despedazar por la fuerza gravitacional de Marte. Y se van a convertir en anillos como los de Saturno. Y pensaba un poco así, en esas fuerzas destructoras. Fuerzas gravitacionales, sí, pueden ser destructivas. Pero también las fuerzas gravitacionales provocan las mareas, que generan un ritmo de vida. Tú puedes también ser el centro de la gravedad de una persona. No de una mala manera, sino de una manera en que esa persona se siente estable. Esa deformación puede ser un dolor pasajero que te ayuda a mejorar, a ser una mejor persona. Ahora tiene un lado constructivo, diría yo. Para Bright Moments me importaban dos cosas. Darle esa cuestión de movimiento continuo. Y lo interesante es que también tiene una lenta evolución. Lo que ves ahora dentro de 4 o 5 minutos va a tener una composición muy diferente. Pero también, cuando tú tienes una pieza de dolor gravitacional, tienes una gran cantidad de piezas. Porque puedes tener 2, 3 piezas impresas de momentos diferentes de la misma. Y gracias a Bright Moments, no solo mi trabajo, sino el trabajo de otros 9 artistas increíbles que forman parte de esta colección, artistas latinoamericanos, artistas suramericanos, estamos logrando colocar en evidencia nuestro trabajo.